DJ Unix Los Ángeles Azul Santa Fe Clan y Casu Acércate conmigo yo voy a cuidarte De mi corazón ya no podré arrancarte No dejo de pensarte, tú me enamoraste Tus ojos, tu sonrisa y la forma de hablarme Antes de ti yo no creía en el amor Tú eres medicina para mi dolor Solo contigo Me desaparecé contigo Solamente tú y tú y tú Eres la persona que tanto esperé Y mis pensamientos de tatú A donde tú vayas te acompañaré Porque hago todo lo que me pidas Por estar junto toda la vida Por ti convierto la noche en día Solo por ti Es que mi corazón quiere tu amor Pero no sé si tú me quieres igual que yo Te convertiste en mi obsesión Ya no hay dolor Desde que tú llegaste todo cambió Me volví loco cuando yo te vi Porque yo quiero ser solo de ti Ser algo más que amigo Me escaparé contigo Solamente tú y tú y tú Debo en esta vida tuve que hacer bien Pero ahora estar con alguien como tú Y me hace el amor sin tocarme la piel Ya te lo he dicho muchas veces Esto que siento crece y crece Lo más bonito te mereces Siempre tú Y es una noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja Y no me deja Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte Me está matando, no poder tenerte ahí, duela Y no te viento, duela Y que, y que somos tal para cual, tú no puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' ti, búscate otra que se busque, papi, toca tus reclamos Aló, tú me tienes psych, psych, psycho Luzco para arriba, papi, luzco para abajo Busco la salida, no encuentro nada más Solo sabes la luna donde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso pensando Que tú no estarás con la pota Y me duele en el pecho saber que termino Lo que una vez pesa Y te juro que el pez No me lo quita nadie Y, y es otra noche Llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte Me está matando, no poder tenerte ahí, duela Y no te miento, duela Los Ángeles Azulé Y, 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 col, 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 col ¿Cómo no, no, no quererte si eres el cosmos de mi corazón? ¿Cómo no, no, no quererte si eres el sueño de mi habitación? ¿Cómo no, no, no quererte si te he cuidado desde el cielo azul? ¿Cómo no, no, no quererte si eres la isla en el mar azul? Porque el amor es así, 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 así Ya te siento en mí Tus ricos labios yo me robaré Precioso ángel al amanecer Hermosa y bella en todo tu ser Dame esa estrella, divina mujer Porque esa estrella eres tú Porque esa estrella eres tú Porque esa estrella eres tú Porque he llegado a creer que eres mi cielo azul Y mi linda novia eres tú Porque esa estrella eres tú Porque esa estrella eres tú Porque esa estrella eres tú Porque he llegado a creer que eres mi cielo azul Y mi linda novia eres tú ¡Gracias! 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 Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti tu poder sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti tu poder sobrevivir Necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos ¡Gracias! 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 Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña! ¿Sabes? Tiene los 17 aún, yo más jovencita y ya es mi novia. ¡M. Es jovencita y ya es mi novia. Amo sus errores escrita. Soy su primer novio, su primer amor Amo su inocencia, amo sus errores Soy su primer novio, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano, se siente algo extraño La abrazo, me abraza, empieza a temblar Temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido Sensación así en su vida, así en su vida Que si eso es el amor 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 ¡Gracias! Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de difrontismo que solo da una faz La cara vista es un anuncio vecinal, la cara oculta es la resulta de mi idea genial Lecharte, me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar quince mil encantos Es mucha sensatez Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que llamo más Y no me canse de jurarte, que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Linda es tu sencillez Tu honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Música Música Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer niña, mi niña, mujer Música Nunca es suficiente para mí Música Música Porque siempre quiero más de ti Música Música Yo quisiera hacerte más feliz Música Música Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Música Música Mi corazón Mi corazón Estalla por tu amor Música Y tú que crees Que eso es muy normal Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Música Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan Alcanzar y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Música Música Los Ángeles Azules Música Santa Fe, clan Y el caso Música Acércate conmigo Yo voy a cuidarte De mi corazón Ya no podré arrancarte No dejo de pensarte Tú me enamoraste Tus ojos, tu sonrisa Y la forma de hablarme Antes de ti yo no creía en el amor Eres medicina para mi dolor Solo contigo Me escaparé contigo Solamente tú Y tú y tú Eres la persona que tanto esperé En mis pensamientos Estás tú A donde tú vayas Te acompañaré Porque yo todo lo que necesito Porque yo todo lo que necesito De estar junto toda la vida Por ti convierto la noche en día Solo por ti Es que mi corazón Quiere tu amor Pero no sé si tú me quieres Igual que yo Te convertiste en mi obsesor Ya no hay dolor Desde que tú llegaste Todo cambió Me fue mi loco Cuando yo te vi Porque yo quiero ser solo de ti Ser algo más que amigo Me escaparé contigo Solamente tú Y tú y tú Y tú Algo en esta vida tuve que hacer bien Para estar con alguien como tú Y aún es el amor sin tocarme la piel Ya te lo he dicho muchas veces De esto que siento crece y crece Lo más bonito te mereces Siempre tú Tú y tú Amor no quisiera herirte Pues tú bien sabes Cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo a tiempo Porque no quiero Empecemos mal Pero bien que lo primordial De nuestra unión Es del amor Y por ello hay que hacerlo bien Para tener un bonito mal Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar Las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar Las maravillas de la vida DJ Unix DJ Unix DJ Unix DJ Unix